Me da miedo que se me vaya a abrir. Es aferrado. ¿Vas a llevarte esto? Es aferrado. ¿Esto? No, no, no. ¿Esto lo estoy haciendo? No. Es una mochila, Memi. Puede ser, sí puede ser una mochila. Voy a ver si... Puede llevar esta bien. Las tortillas. Chicas, les juro, batallé mucho para cerrarla. Esas veces que no la quieres abrir porque sabes que... Yo la ya meto. Yo sé. Es que está mal acomodada esa mochila. Yo sé. Chicas, tengo las bolsas con... ¿Cómo se dice? Las organizadoras. Donde metes todos los pantalones. Y las bolsitas donde metes todas las bolsas. Y de verdad, batallé. O sea, se ve como un bulto aquí, miren. No, no, ahí se ve liso. Pero es que les juro. Yo lo puedo... Pa, me las voy a llevar a escribir a parte. Está bien. En una bolsa. Sí, chicas, me las voy a llevar. O sea, no las voy a meter en la maleta, pues me las voy a llevar a parte.